El santuario más fascinante de Kioto, gran santuario del Fushimi Inari. Más allá de sus célebres puertas rojas, hablamos de uno de los más grandes referentes culturales y religiosos tanto de Kioto como de todo Japón. Consagrado a la deidad más popular del país, encabeza los más de 30 mil santuarios. Fushimi Inari es el más importante de los miles de santuarios japoneses dedicados a Inari, el dios sintoísta del arroz, los cereales, las cosechas abundantes y el éxito en los negocios y fortuna. Los zorros son considerados los mensajeros de la deidad Inari. Por este motivo es fácil encontrar muchas estatuas de zorros en los terrenos del santuario. Para entrar al Fushimi Inari es a través de su puerta principal, la Puerta Romón. Esta puerta fue construida en 1589 con la generosa donación de Toyotomi Hideyoshi. Según cuentan, la madre de Toyotomi cayó enferma y él prometió a la diosa Inari que si sanaba haría una generosa donación. Su madre mejoró y con su donación se construyó la puerta principal de Fushimi Inari. El santuario Fushimi Inari está considerado como una de las principales atracciones turísticas de Japón. Esto es debido a que captura elementos fundamentales de la cultura japonesa, tanto a nivel religioso como arquitectónico, ambiental y culinario. También es presentado en la gran pantalla en películas como Memorias de una Geisha y además es una de las mejores opciones gratuitas.